El rey asistirá este miércoles a la toma de posesión del presidente peruano electo, Pedro Castillo, en Lima. La triste noticia del fallecimiento de la abuela paterna de la reina Leticia, Menchu Álvarez del Valle, ha conmocionado a todas aquellas personas que pudieron conocer de cerca su amabilidad y espontaneidad. En el momento en el que se ha conocido la noticia, doña Leticia no tenía ningún acto oficial y mantenía su agenda libre antes de poner rumbo a la isla de Mallorca para pasar las vacaciones de verano. Por su parte, el rey Felipe ha seguido adelante con sus compromisos y ha aterrizado este martes en la base aérea de El Callao, en Lima, en un viaje de estado para asistir a la toma de posesión del presidente electo, Pedro Castillo que, acompañado por el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el español en el mundo, Juan Fernández Trigo, don Felipe fue recibido por las autoridades nacionales a su bajada del avión, la ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Claudia Cornejo, y el Cuerpo de Seguridad Peruanos. El fallecimiento de Menchu ha coincidido con unos días libres de compromisos oficiales para doña Leticia, que realizó su último acto público en solitario la semana pasada para mantener una reunión de trabajo de la Asociación Española contra el Cáncer, AECC, en Madrid, este domingo acudía, junto al rey y a la princesa Leonor y la infanta Sofía, a la tradicional ofrenda al apóstol en el Día de Santiago que tuvo una connotación muy emotiva ya que la capilla mayor de la Catedral de Santiago de Compostela llevaba dos años en restauración y, además, fue la primera ocasión en que sus hijas los acompañan en este evento. El próximo 1 de agosto estaba previsto el siguiente acto de la reina en solitario con motivo de la undécima edición de la Atlántida Mallorca Film Fest. El viaje a Perú de Don Felipe es su único compromiso oficial además de la decimocuarta conferencia de presidentes que tendrá lugar en el convento de San Esteban, en Salamanca el próximo viernes. En Perú, el rey tiene una apretada agenda que comienza en la Embajada de España para reunirse con el jefe de misión de este país, Alejandro Álvar González y donde también recibirán a la representación de la colectividad española y resto del personal diplomático. Horas más tarde, el monarca español se reunirá en privado con Pedro Castillo, el presidente peruano electo, en el centro de convenciones de la ciudad. En la Plaza de Armas de Lima, se realizará un acto homenaje a Perú con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia del País. Seguidamente, se encontrará con el presidente saliente, Francisco Sagasti, en el Palacio Presidencial, quien ofrecerá una cena en honor a los jefes de Estado y las delegaciones presentes en la toma de posesión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.